1, 2, 3, 4 Pune, deje el bullying no es bueno Solamente destruye, da mi cerebro Empece a hacer bien, yeah Hola, aquí les gaudí Fuck you, fuck You want everyone Baby, you mean I think you're my lady Me apart from everyanza Let's speak about a thing Baby 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 girl Baby you are good Oh Oh O un rechazo al cielo Yo lo siento Tú sabes que robaste Siempre, y siempre grita Nuestra pensamiento Mi día también edad No me va a dar No te Krato Mira, tú tienes que vivir At longe Si te hecha, te permite ¡Dónde te hecha! ¡Dónde te hecha! ¡No te hecha! ¡De no te hecha! ¡Fuó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!